¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos desde hace tiempo, particularmente desde que inició esta pandemia mundial del COVID-19. Como siempre, como cada semana, me acompañan, bueno, yo soy, porque luego me regañan, yo soy Mauricio Montiel Figueiras, y me acompaña Mariana H, a quien le damos la bienvenida, es quien está regresando de viajes ostentosos y lujosos a distintas partes del mundo, ahora le tocó el Valle de Guadalupe, donde fue a practicar no esquí acuático como en las Maldivas, que hace unas semanas fue por allá, sino gastronomía extrema, en este caso para acabar con una parte de la fauna marina de Baja California. Entonces, este, qué bueno Mariana, que estés aprovechando los los dividendos que nos está dando este programa para marcharte a viajar y a comer como diosa, mientras Nate Geya, que está acá también con nosotros desde su búnker neoyorquino, y yo, estamos al borde del infarto por toda la comida procesada que tenemos que estar comiendo en medio del encierro. Bueno, y más allá de... Descongelando paquetitos todos los días. Exacto. Y quiero decir, y ahora que estamos empezando el programa, que hay que darle un crédito a nuestro querido Alejandro Borrego, que es el que más trabaja en este videocast de todos nosotros, y luego al final yo siempre digo, ay, agradecer a Borrego, agradecer a Borrego, y luego se nos pasa, que porque ya nos pasamos de tiempo, pero él, él es también una parte medular de... Yo no estoy de acuerdo, Borrego, que es el que más trabaja, yo creo que es el único que trabaja. Nosotros somos holgazanes, dividores parasitarios, que nos subimos en su trabajo y en su buena voluntad. Así es. Oye, Nate, ¿tú crees que ir a comer langosta a Rosarito no es trabajo? Es un trabajo, es un trabajo duro. Se necesita de estómago, de paciencia, de... De mandíbulas, de dedos fuertes para romper esas pinzas. Sí. No, yo también admiro tu trabajo, lo admiro también. No, claro, qué maravilla poder tener ese trabajo yo también. Mientras tanto yo aquí cocino mi pescadito, no tengo problemas con langostas ni con tenazas, pues porque no me da el presupuesto, toda zona de contagio a mí no me da el presupuesto para ir a comer langosta. Pero bueno, qué bueno que a nuestra querida Mariana sí le da el presupuesto de zona de contagio para ir para allá. Ahora tenemos, hoy tenemos un tema pues muy, ya hemos hablado de ello no de manera tan frontal, pero sí hemos abordado el tema de las redes sociales y ahora lo abordaremos en un, desde un filón, pues muy específico, que es el de la censura. Ahora vamos a hablar de censura de textos, de censura de palabras, ¿sí? Adelante, adelante. No, 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 que iba a decir algo, pero quizá tú ya lo vas a decir. Primero, mejor tú te acaba y ya... No, bueno, que mencionaba muy rápidamente también que en la época hace antes del COVID, esta censura de, en las redes sociales, llegó o por lo menos a mí me tocó verlo y ahora como decía hace unos minutos, me tocó experimentarlo en carne propia hace unas semanas, a través de las imágenes. Cuando estaba en ese, yo todavía en ese periódico mural de la trepa que se llama Facebook, me tocó ver el caso de varios colegas, de varios usuarios que congelaron, cuyas cuentas congelaron durante un tiempo por haber exhibido, atreverse a exhibir desnudos, pictóricos o fotográficos, ¿no? Pero les congelaron la cuenta porque, bueno, pues, híjole, puede ser material ofensivo para el espectador que, por supuesto, tiene, tiene tres años de edad el espectador general de Facebook, uno de espectador común de Facebook. Y recientemente me ocurrió algo que a través de Instagram que me llegó, me bajaron dos, dos fotografías, dos desnudos, uno de los cuales enseñaba un pezón femenino, híjole, Dios mío, ¿no? No voy a presignar. Este, y me avisaron que, bueno, pues, que mi cuenta podía ser congelada durante un tiempo si, si proseguía, si insistía en mostrar material ofensivo. Bueno, yo creo que hay un, y ustedes me darán la razón, hay muchísimo más material, material, perdón, muchísimo más ofensivo que circula libremente en redes sociales y en la red sin que nadie haga nada al respecto. Sí, pero, pero, híjole, ¿sabes, Monti, que yo, me cuesta mucho trabajo estar en desacuerdo contigo, pero, en, en, por ejemplo, en la red, en internet y o en la deep web y esas cosas, ahí sí no hay, no hay una legislación. Yo lo que pienso es que, claro, me parece una ñoñería que, que bajen una foto de Instagram o de Facebook porque pasa es un, un desnudo. Sin embargo, hay una política. O sea, este es, yo soy Zuckerberg, esta es mi red social y yo lo que digo es que aquí no hay, eh, ningún desnudo. Entonces, tú te apegas a la, a la norma que impone esa red privada y, y, y yo creo que no va tanto por la moral, sino una parte también de seguridad. Es decir, si alguien tiene una foto de una chava encuerada y dice, ah, pues la voy a poner en Facebook porque piche vieja se fue con no sé quién. Ahí, entonces, ya estamos yendo a otro tipo de consecuencias. No, no es una cuestión moral, sino es una consecuencia de seguridad, ¿no? Yo no, no, no sé, sé que es muy, muy común. Entonces, ahí, yo creo que, igual que, y lo vamos a platicar con Yasnaya, cuando le quitan su cuenta a Trump, pues sí, existe una premisa en Twitter que es decir, si vas a incitar a la violencia va a tener consecuencias o la misma, este, señora esta, Pati Navidad, que dice, no existe el coronavirus y ese invento del no sé quién y los marcelos no nada. Es decir, cuando la, alguna, aunque sea mínima parte de la población está en riesgo, estoy de acuerdo en eso. Cuando incluye una cuestión moral de si en Instagram hay un pezón, entiendo que dices, perdón, pero dices no mames. O sea, exacto. Yo a eso me refería y también creo que no hay que estar vulnerando permanentemente. Yo llamo, o sea, aquí estoy hablando de lo que yo me enteré de censura en Facebook y lo que me ocurrió a mí son fotografías o eróticas y mucho más arte erótico que lleva. ¿Arte? Sí, claro. Yo te sigo, yo sé. A eso me refiero. Otra cosa es colgar y postear material muchísimo más subido de tono, que de repente se postea, ¿eh? Lo bajan, lo bajan, este, pronto, pero circula, alcanza a circular, ¿no? Pero bueno, para, nos estamos, digamos, desviando un poco del tema exactamente que lo quiero enrutar otra vez a lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de la censura de las palabras, de lo que uno escribe en las redes sociales. Y para eso le quiero dar la bienvenida, ya anunció Mariana, este, a nuestra invitada, Yasnaya Aguilar, este, muy querida amiga, muy admirada, lingüista y ensayista, que el año pasado publicó su primer libro en la editorial de Almadía, ahí lo está mostrando Mariana, manifiestos sobre la diversidad lingüística. Yo debo decirles que, por cierto, además de que está con esta bellísima edición que estamos viendo de manera física en Almadía, tiene un código QR, nos decías, Mariana, para poder, para poder descargar este libro. Y en algunos, en algunos capítulos, para temas particulares, tiene esta otra parte de la información, tiene, la edición es fantástica, porque además de tener estos códigos QR, tiene de pronto, pues un ensayo tal cual, digamos, un texto como lo conocemos, o luego pone ejemplos particulares de justo esta red que decías, Montiel de Twitter, y hay interpretaciones, respuestas, censuras, y sobre todo creo que uno de los grandes temas es la falta de criterio de entender un contexto y de, y de, justo desapegarse de lo literal, que lo literal creo que muchas veces en estos temas hace mucho daño. Sí, pues sin, sin más, este, bienvenida Yasnaya, a, a esta zona de contagio, ya, ya te puedes, eh, incorporar, ya te puedes. Hasta que se nos hizo Yasnaya. Sí, ya te puedes incorporar. ¿Dónde está Yasnaya? Ahí está ya. Ahí está, qué onda. Hola, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ti por, por tomarte el tiempo, este, para estar en este episodio de zona de contagio, y, eh, pues me gustaría que empezáramos, que, que nos platicaras de tu experiencia, estábamos hablando, como seguramente oíste, de la censura en las redes sociales, en la parte visual, entonces yo sí lo quiero ya enrutar en lo que te atañe directamente a ti, que ha sido la censura con las palabras, ¿no? Específicamente a través de tu cuenta, eh, de Twitter. Ay, eso, bueno, muchísimas gracias, está muy, muy interesante, porque ahí tengo varias preguntas que todavía no termino de responder. Eh, bueno, para hacer un contexto así, eh, eh, no sé, como, como rápido, eh, me hace, el año pasado me hackearon la cuenta de, de Twitter, y la estuvieron vendiendo en unos chats ahí de la derecha gringa, y bueno, el sí es que terminó en manos de un jugador de fútbol holandés. ¡Oh, la madre! Exacto. Por ahí luego les paso el link donde narran, yo, que no sé nada de eso, pues me fui a ver mis conejos y a ver mi jardín, y mientras la red de diversidad sexual, que es una red, eh, que hace mucho activismo y que además estar, es, 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 adscribe al zapatismo, se pusieron, ellos que saben más, ellos, ellas, ellas, que saben más de este tema, se pusieron intensamente en una cosa detectivesca, hasta que lo que encontraron, quién era ese jugador en una ciudad súper pequeña de, de Holanda, y hicieron una serie de cosas que es, da, para un cuento, para recuperarme la cuenta, o sea, no fue Twitter, sino fue, eh, toda esta red de la disidencia sexual, o sea, ya. ¡Wow! Eh, entonces me la regresaron, y ya, bueno, la tenía, y fue, yo, de verdad no creí que fuera posible, ¿no? Pero, y investigaron que se trataba de un hacker uruguayo, etcétera. ¡Wow! Oye, pero, pero a ver, espérate, cuéntanos un poquito más, aquí ya nos dejaste con demasiadas intrigas. ¿Cuánto pagó por tu cuenta? ¿De qué equipo era? ¿Qué posición jugaba? Y, y, y lo más importante, ¿por qué le interesaba tu cuenta? Bueno, es, ahí justamente les voy a mandar el, 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 es que es una historia súper larga, donde hay hasta historias de seducción y todo, para poder entrar a sus cuentas personales y tal. Entiendo que, bueno, es probable, no sabemos, que el hacker haya tenido alguna motivación política, no lo sabemos, porque, bueno, eh, hackeé otras cuentas también que eran como de periodistas, y de, de la de Cristina Rivera Garza también. Ah, ah. Al mismo tiempo. Entonces, este, no sabemos, pero después las vendieron en estos chats donde se organizan los Proud Boys en Estados Unidos. ¡Oh, wow! Y de ahí se fue vendiendo y parece que el hecho que tengas cierto número de seguidores puede ser atractivo para no sé qué cosas de videojuegos. O sea, es algo de un mundo muy peculiar y, y entonces las van vendiendo y. ¡Ah, verdad! Ajá, muy extraño. Eh, entonces tuvieron que presionarlo mucho a, y ya la devolvió. Entonces, eh, fue muy interesante todo ese, ese, este, no, no lo entiendo muy bien porque no soy mucho de este mundo como el hacker y el mundo de los chats de la, extraños y los chats de jugadores. Y, o sea, hay, hay como una deep web ahí que, que, que no una, no, no, no conocemos, ¿no? Sí. Pero, eh, la red de disidencia sexual que es bien combativa, estaban así como, subieron día y noche de, realmente, sin dormir, eh, o durmiendo muy poco, eh, haciendo, rehaciendo toda la ruta donde, qué IP y qué otro chat y haciéndose pasar por jugadores. Es decir, es, es, es una aventura. Entonces, lo impresionante aquí es que no fue Twitter, a pesar de que, pues, yo hice mi, mi denuncia. Este, no se mueve, o sea, no, desde ahí no, no se garantiza nada. Hay muchas cuentas que se dedican a cosas que no deben estar ahí, pero bueno, este, de pornografía infantil, cosas así. Y no las cancelan, pero aquí, pues, no, no, no hubo manera. Pasó el tiempo, ya tenía yo de nuevo, perdí mi, mi, mi arroba, tuve que agregarle otra G. Bueno, pues, ya tenía, pero ya tenía otra vez los seguidores, etcétera. Y pasó el tiempo y de pronto a Twitter me la, me la canceló y, eh, y ya, pues, no me dijo nada. O sea, normalmente tenían correos, ¿no? Como de no, este, no, te dicen un poco por qué y qué puede ser, pero no llegó ningún correo e inexplicablemente unos días después me la regresó, así de la nada. Eh, pasaron otros meses y otra vez me la volvieron a quitar y ahí sí me mandaron un correo diciendo que, bueno, un poco el contexto, tampoco quiero decir que, o sea, no, no puedo comprobar la causalidad de esto, pero lo que sucedió es lo siguiente. Yo puse un tuit muy, según yo, inocente, eh, hablando de los servidores de la nación, porque pensaba que el servidor de la nación, pues, era, abonaba al nacionalismo y a la idea de que solo hay una nación en México, era desde ahí. O sea, no era una crítica a los servidores de la nación, sino al nombre, que me parecía eso, por sí, y eso dije, ¿no? Y, eh, lo primero que pasó es que me, bueno, hubo una, una ola de ataques así bien, bien interesante, bien potente. Y después me desaparecieron el tuit y eso ya me apareció así como de, ¿por qué? Y después ya mi cuenta me la, me la cancelaron. Y me mandaron un correo diciendo que yo spameaba información o bien había afectado la experiencia de otros usuarios. Es probable que me hayan reportado masivamente, ¿no? O sea, bueno, pues entonces ya era la tercera vez y dije, bueno, mi época en Twitter acabó, sigamos con la vida. Y de verdad pensaba que no, no lo iba a lograr, o sea, pero bueno, o sea, como que me gusta porque Twitter es una ventanita para mí, casi una buena parte de mi día aquí, transcurre en mi geno, o sea, con las cosas de aquí y lo que aquí sucede. Y para mí el Twitter es una ventanita afuera, donde puedo hablar en español, estar diciendo cosas, o sea, entonces dije, bueno, pues, ni modo. Y ya después me mandaron otro mail, después de mucha presión que hubo en Twitter, me mandaron un mail diciendo que se habían equivocado, que por equivocación le habían puesto que ya me la devolvía. Entonces ahora estoy ahí, pero pues consciente de que en algún momento pueda volver a pasar. Pero fíjense qué injusticia, y es lo que decíamos hace un rato, los que conocemos a Yasnaya, más que conocemos su trabajo, sabemos que como que el centro de muchas de sus actividades es el lenguaje, son las acepciones, son la inclusión, es el ser bilingüe, trilingüe. Y entonces, por una cuestión que se interpreta como algo político, entonces hay toda una ola que termina siendo en la censura del Estado. Y eso es lo que decíamos, o sea, si alguien no tiene la sensibilidad de poner un contexto, de conocer de dónde viene una declaración así, ni siquiera una declaración, o sea, sí lo es, pero no es esa la intención, sino yo vengo aquí a decir de lo que se trata, sino decir, bueno, a ver, el pedo está así, y entonces viene una consecuencia que no es equiparable a la... no tiene ningún sentido con respecto a lo que estaba diciendo la autora de ese tuit en un principio, ¿no? Sí, pero además, perdón, lo que me llama la atención es que, sí, creo que tienes razón, Mariana, pero el problema me da la impresión que es una censura contra ti, ya, es clarísimo que alguien quiere silenciarte, quiere quitarte tu voz. No es la maquinaria impersonal de los algoritmos, sino realmente una cosa enfocada a tu peculiar visión y a tu potencial para influenciar gente, o me equivoco, no sé. Ay, no sé, yo, cuando me dijeron eso, o sea, yo he estado pensando mucho si es censura o no, ¿por qué no dudo todavía llamarle censura? Por la siguiente razón, yo pienso que la censura es un acto de poder, por ejemplo, ¿no? Si Mauricio llega así bien borracho a mi casa y empieza a decirme cosas, y yo lo saco y le digo, no, Mauricio. Ustedes casi todos los días aquí. Estoy así de, no, Mauricio, se te pasó el fiscal. Se te pasó el fiscal. ¿Por qué censura? ¿Por qué? Porque, porque la censura implica, es una, para mí es un acto de Estado en general. O sea, es un acto de Estado. Entonces, cuando alguien me dice, no sé, alguien pone así como arriba los nazis, o arriba, y yo le digo, oye, eso es racista. Me dice, no me censures. Y yo, claro que no te estoy censurando. Tú tienes la libertad de expresión de decir, vivan los nazis. Y yo la libertad de expresión de decirte que estás, o sea, que estás mal. entonces mandar a callar no es censura es mandar a callar pero el asunto, la diferencia es que si yo te mando a callar pues nada más quedará ahí, o sea decirte cállate pero no puedo obligarte a callar cuando te obligan a callar y para eso necesitas poder y una relación de poder es censura ahora, ¿cuál es mi problema con Twitter y con decir que no es censura? uno, porque Twitter a veces creo que, y las redes sociales en general las hemos confundido con espacios públicos y se nos olvida que Twitter y Facebook son compañías son, yo pensaría que son y apenas escribía sobre eso, son como un antro de moda donde todo el mundo entra y pues dejan entrar a muchos porque es un negocio porque el negocio eres tú, o sea cuando entras ahí y cuando entras ahí pues hay mucha banda a veces puedes entrar y no te conoce nadie pero luego tienes una banda muy grande pero luego se agarran a golpes unos con otros y como está el cadenero pues el cadenero a veces te saca entonces luego pues tus amigos presionan para que te vuelvan a meter la pregunta para mí en la censura que creo que, ah no, pero además como este antro es muy ruidoso los políticos le hacen más caso y eso me parece un problema en la zona del agua nosotros fuimos a Oaxaca imagínense organizar a toda la comunidad llevarnos a nuestra banda de música ir a Oaxaca hacer una marcha con música fúnebre inundar la ciudad con música fúnebre que es muy bella además más tradicional para protestar por lo del agua con un mitin con la presidenta o sea, alimentarnos todos fue todo un esfuerzo y no hubo ninguna reacción pero pones un hashtag como agua para yucla ya y ahí sí hay una reacción entonces yo creo que el problema de la censura no está tanto si me sacan de ese antro de vicio y perdición que es Twitter sino en que no tenemos plazas públicas o que las plazas públicas donde podemos decir las cosas no las no les hacen caso entonces Twitter no es una plaza pública aunque la confundamos con tag o sea yo en el momento que tuve claro que era una empresa que tenía sus cadeneros que tenía sus reglas y que estaba sujeta a la presión de en este caso la gente que me haya que haya querido callarme yo ni siquiera le llamé censura simplemente necesitamos otro tipo de redes sociales necesitamos otro tipo de espacios y más bien si decirles a los políticos porque eso sí les importa más que esa marcha que hicimos entonces por eso es que todavía tengo como asuntos con decirle que si es censura o no o sea también es que que hago ahí por qué y cuáles son sus tener muy claros sus límites ahora la censura que sí debería preocupar es que muy poca gente de pueblos indígenas está en Twitter o sea de mi región somos bien poquitos y hay una brecha digital y las radios comunitarias no les están dando o sea les dieron el espectro en Ifetel hasta arriba o sea el altavoz de mi comunidad era más potente que la potencia que estaban dando a las radios comunitarias hubo que Mardone tuvo que Carballo tuvo que hacer una serie de ventas de artistas y un montón para juntar dinero para meter un amparo para que Ifetel no proscribiera las lenguas indígenas de los medios de comunicación masivos no nos dan publicidad estatal ni publicidad de ningún tipo es decir hay una censura estructural sobre la comunicación de otros grupos que no sean medios privados medios estatales o medios privados entonces yo creo que a veces si digo bueno esto que me han sacado de Twitter pues si está medio gacho porque luego me divierto ahí pero esa no es la censura estructural que me preocupa más y acabas de mencionar nada más espérame un poquito Mariana acabas de mencionar algo muy importante que es que se nos olvida por lo general no son ninguna de las redes sociales no son nuestras son unos espacios en los que como acaba de decir Yasnaya ya lo sabemos nosotros somos la mercancía que se expone ahí para vender para que las empresas los conglomerados que están poniendo esos espacios que nos dan esos cuadernos por así decirlos ¿no? cuadernos y lápices al terminar de escribir algo y dicen o de dibujar algo dicen ok venga para acá esto es nuestro no pero espérate pero es que mi trabajo intelectual ¿qué tal? no ¿qué? ¿quién te dijo? o sea tú estás aquí ¿no? tú aceptas entonces las condiciones que permiten que todo el contenido que tú pongas aquí es mío en el momento en el momento en que yo lo decida así y como yo lo decida entonces ahí entra esta idea de la censura que estoy no puedo estar más de acuerdo con Yasnaya en que la censura tiene que pasar por un ejercicio del poder forzosamente o sea y a lo largo de la historia lo hemos visto así los que ejercen la censura es la gente con poder poco mediano mucho por lo general mucho poder los que han ejercido la censura en muy distintas zonas de la vida humana pero a ver Mariana es que yo iba a poner un ejemplo muy infantil pero que no que es que por ejemplo o sea las sutilezas las diferencias hay una caricatura que todos nosotros hemos visto que es Winniepoo Winniepoo ok el osito que come miel está censurada por el estado porque o sea en Corea porque está porque se parece a Xi Jinping porque está gordito porque de pronto se le hacen los ojos rasgaditos y entonces lo censuran no puede no puede aparecer eso es censura por parte del estado ¿no? nos gusta o no estamos de acuerdo con él o no pero hace poquito Víctor Trujillo se convirtió en trending topic ¿por qué? porque dijo si mi personaje de Broso ha ofendido al público con el público lo lamento pero es el público el que me tiene que juzgar o que querer o no no el estado también estoy de acuerdo no así por ejemplo estoy poniendo ejemplos de personajes y caricaturas si por ejemplo hubo un caso también con los la caricatura de Pokémon que tenía de pronto muchas luces de estrobo como de estrobo y causó pequeños ataques de epilepsia en algunos niños en Japón y luego se prohibió en algunos otros estados y en algunos otros países entonces ahí está la diferencia entre esto está provocando una condición en niños propensos a la epilepsia o no sé qué y por eso se censura o se se saca no se censura se saca del comercio o de la oferta mediática una caricatura a Winnie Pooh se parece a Xi Jinping y entonces no sale en todo el país ¿me explico? o sea son como esos criterios que vienen de parte del Estado o parte de criterios privados y o moralistas y además otra cosa si uno ve los que todavía están ahí en Twitter con mayor frecuencia o con más insistencia uno ve los vaivenes de ya has hablado de eso también de los bots o sea es cada vez más notorio y debo decirlo ridículo irrisible cómo van estas oleadas estas marejadas de un lado a otro primero son hashtags en contra de AMLO AMLO una mierda de presidente AMLO el peor presidente de la historia AMLO no sé qué a la hora y media dos horas tienes todo lo contrario AMLO el mejor presidente de la historia AMLO un amor de persona AMLO el salvador del universo entonces dices bueno de verdad se necesita estar perdónenme muy estúpido para no darte cuenta si estás digamos metido en una red como Twitter que es la red de la que estamos hablando y en la que operan este tipo de comportamientos necesitas ser muy estúpido para no darte cuenta que hay una cosa de ejercicio de poder dentro de esa red muy marcado sobre todo a partir de la llegada de este nuevo gobierno y de que es pues a ver ya tenemos tres hashtags negativos a ver bots aplíquense y en una hora tienen que levantarse no sé veinticinco mil tweets a favor del hashtag positivo para que entonces la tendencia vaya compensándose y aplastando a la anterior y digo risible porque realmente es patético que un aparato de poder se quiera ¿cómo decirlo? pues se quiera ceñir a gobernar a través de una red social y a tratar de controlar a los al pueblo comillas necesarias a través de una red social no sé Yasna ¿tú qué opinas de esto? Yo creo que es así como justamente nos crea crea esa sensación de que cuando estás en ese antro realmente la política está ahí ¿no? y entonces yo tengo mucho contraste con lo que pasa aquí o sea como que salgo tenemos nuestra asamblea ¿no? y ahí tenemos es una plaza pública por ejemplo si ahí me sacan si me preocuparía mucho porque si sería muy grave ¿no? no podré expresarme ni decir pero también en la calle o sea aquí no la gente no le pone esa atención realmente es un lugar muy pequeño y no lo dimensionamos o sea por más que parezca muchísimos bots que digan que AMLO es lo peor por ejemplo la verdad es que la gente no se explica porque como que sustituimos Twitter con la realidad de la audiencia no se explica por qué AMLO tiene pero así unos niveles de ahorita de popularidad que no se corresponden con las críticas por ejemplo con lo que pasó incluso con el 8 de marzo o sea hay cierta gente en la Ciudad de México ciertas personas que teníamos una postura bueno desde acá también yo apoyo esa postura que me pareció terrible lo que sucedió por muchos sentidos por la respuesta del presidente etcétera pero eso aquí la gente no se enteró la mayor parte de la gente no se entera entonces yo creo que sí es muy importante sacar esas conversaciones de ahí porque por más que paguen y estén en tendencia porque es lo que los medios van a repetir pues hay incluso hay estudios sobre el tipo de personas que están en Twitter o sea como ya el hecho de tener una computadora de tener wifi de tener la brecha digital etcétera que no se corresponde y nos crea expectativas bien falsas entonces incluso ese poder de los bots puede ser muy angustiante porque es como es como la Matrix o sea te metes ahí y crees que la realidad que está en Twitter es y por más violento que sea claro es como cuando tienes una pesadilla o sea la sufres o sea es real que la sufres y cuando estás ahí y te llegan los bots y te atacan pues sí la sufres pero mucha gente como aquí tenemos les digo la asamblea y las cosas se ponen rudas en la discusión o sea 10 a las 9 de la mañana acabamos a medianoche y son buenos agarrones bien buenos y pasan cosas y tenemos problemas bien concretos ahorita con el agua con el COVID con tal entonces siempre me decían oye no te angustia como esos ataques en Twitter me decían no o sea para mí es como un descanso de esta otra discusión que sí está bien ruda porque al final yo puedo cerrar mi computadora o sea no quiero minimizarlo porque sí la violencia es fuerte pero la puedes cerrar la puedes cerrar y creo que sí o sea le están invirtiendo mucho a un espacio que es muy poquito y por eso mucha gente dice ¿cómo es que AMLO tiene esta popularidad de intención de voto? o sea por estos lares tú pones una ardilla de candidato morena y va a ganar esa es la realidad porque están sucediendo otras cosas y Twitter nos devuelve un espejismo ahí particular que no hay que despreciarlo ¿no? porque a los poderosos les importa su imagen en ese espejito pero también sí trabajar por crear otros lugares donde discutamos la vida política de diversidad pero fíjate estoy de acuerdo contigo pero también la influencia de un espacio como Twitter ya creó un espacio gravitacional o sea ya hace que se haya distorsionado el campo del debate público que ya no se parezca nada estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú dices pero no solamente eso yo le añadiría a que también hay una distorsión en todos los que participamos en esta destrucción del espacio público lo que tú mencionas es súper importante porque tú estás hablando de un espacio público de un foro público de un agora auténtico en el cual la gente va a discutir a debatir problemas reales mientras que en Twitter lo que se ha considerado debate es simplemente la confrontación yo veo algo que me irrita me expreso con odio generalmente o sea lo único el algoritmo lo único que te estimula es expresar tu desprecio para lo demás para ver que yo estoy muy bien mis ideas están muy bien todo lo demás está mal y eso es lo que ha causado desde el fenómeno Trump que es una cosa loquísima ahora con este rollo de la gran mentira de que él ganó las elecciones hasta todos estos otros fenómenos y esto no es de hoy esto viene desde las yo lo veo venir desde que empezaron las revoluciones de colores no sé si se acuerdan aparecen en un pasado remotísimo cuando no están tan lejos cuando empezó con Ucrania y luego los países árabes todos estos fenómenos que fueron en parte fomentados por 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 foros espacios sociales en red y alimentados aunque nos duela reconocerlo por la CIA y por otras agencias de inteligencia para estimular la desestabilización de ciertos gobiernos que a lo mejor se merecían o no no me importa lo que importa es que si ha venido a cambiar totalmente el panorama y a dejar una imposibilidad de volver a un agora como lo que tú mencionas o sea cómo vamos a regresar cómo vamos a desaprender todo esto y lo que más me preocupa a mí es que tú tienes una fobia contra las ardillas que quiero que nos expliques aquí porque ya eso ha hecho mucho daño a mucha gente y a muchas ardillas tú sí tenemos evidencias o sea yo no no tenemos suficientes evidencias estamos conformando a una internacional anti ardillas y cada vez se unen más más no todo empezó porque de verdad no sé por qué bueno tengo bastantes árboles tenemos una una sí un un demasiadas ardillas y hace cosas de verdad o sea a mí me empezó a preocupar cuando me di cuenta que tienen una una expresión de la voluntad bien bien que da miedo o sea una vez estaba yo con solo un aguacate que era había pocos aguacates no era temporada entonces tenía un aguacate que dejé en el centro de la cocina que es una cocina de fogón ¿no? de leño y entonces yo estaba saboreándomelo así como que ya para la comida ¿no? o sea ya estaba en ese punto y cuando entramos mi abuelo y yo estaba la ardilla robándose ese ese aguacate y ahí la caja empezó y fue haciéndose peor cada día de verdad o sea en otra ocasión teníamos granaditas no sé si las conocen claro una madera que tiene como adentro algo que es como moco pero que es muy rico sí 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 así en su punto y le dije a mi abuela vamos a bajarlas para comérnoslas y dijo no yo todavía las quiero disfrutar ahí y en unos días las bajamos a los tres días vi que o sea le habían hecho un hoyo así como le habían sacado todo y todos eran cascarones pero el colmo cuando ya no hubo vuelta atrás fue que un día yo salí de mi cocina y enfrente hay un árbol de aguacate y una rama que es muy horizontal y ahí arriba estaba una ardilla con un pequeño chayote chiquito todavía muy tierno y y les juro que sucedió lo siguiente yo la vi me vio le di una mordida al chayote y me lo aventó y de ahí en adelante o sea se comen todo la otra vez estaban comiendo como ahorita hace calor los brotes de rosas se comieron un cuarto de la cosecha de maíz o sea no no yo no quiero nada más por una última anécdota que nosotros aquí tenemos aquí estamos en Nueva York bueno tú sabes no hay vida animal más que los que viven ahí no tú salvo los que viven ahí no hay vida animal la única vida animal que tenemos es el hipster la rata y la cucaracha pero hay ardillas muy celebradas entonces de repente nosotros cultivamos tomatitos en el balcón es nuestro orgullo entonces también me pasó salir yo que soy pro ardilla pro ardilla completamente me ha pasado ver que se están chupando los tomates estos de cherry tomatitos tomatitos pequeñitos nos chupan y los avientan con una rabia al piso así como con un desprecio de que es una porquería en fin es todo lo que tengo que decir bueno ahora que estoy hablando de eso yo digo aquí viene una visitaria que hablamos de ardillas dos ardillas pero son hasta ahorita bastante tranquilas pero me doy cuenta que las ardillas de Yasna y las de Nate son mis franeleros es decir para mí mis ardillas son los franeleros que tengo que padecer acá que son peores que las ardillas exacto ya logré ya logré ya logré erradicar a uno que llevaba años aquí enfrente de mi casa jodiendo ya logré erradicarlo así soy el hombre más feliz desde que no oigo la voz de este cretino desde las 7 de la mañana ¿qué hiciste? le echaste aceite hirviendo reportarlo hablando de redes sociales bueno por Whatsapp ya saben que también ahora ya proliferan así como las ardillas y como los franeleros que creo que son junto con las cucarachas y los gipses van a ser las únicas especies que sobrevivirán a la explosión al holocausto nuclear ¿qué es un franelero? ah un franelero estos bueno iba a decir humanos pero no como homúnculos que apartan lugares de estacionamiento en la calle en la vía pública y cobran por eso y si no como ya hay franeleros que perdón que tienen como copado ciertos espacios de la vía pública aquí en mi calle dos cuadras de mi calle son evidencia notoria de ello cuando no les pagas y que ocupas te atreves a ocupar ese espacio y le dices no te voy a pagar porque es la vía pública te pueden ponchar las llantas te pueden rayar el coche te pueden romper como les pasó a unas maestras por retrovisores cristalazos etcétera etcétera o sea una la fauna una de las peores faunas de la ciudad de México pero Mariana iba a decir algo es que justo a ver pero por qué franeleros la fauna es muy prudente es decir primero tú llegas o sea en las grandes ciudades o no sé si nada más en la ciudad de México tú llegas hay tres lugares te acercas porque dices ah yo me puedo estacionar y hay una cubeta o hay un ladrillo o tres ladrillos así empilados y este y dices bueno pues aquí está ocupado ¿no? un garrafón de bonafón con orina con orina correcto y entonces lo que tienes que hacer es así como entonces llega un güey que te trae una una franela una franela un trapito y entonces te dice jefa 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 por acá por acá viene 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 te hace así en el cofre tu 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 eso significa que tu es que ya ya llegaste a tu límite y entonces tú no sabes si le tienes que dar una propina o si te va a cobrar una cuota tipo son 30 pesos mi jefa pues sí porque si no en lo que está tu coche ahí te va a rayar te lo van a robar o lo que sea entonces se apodran de la calle y justo sí 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 es una plaga como la de las abrilas lo que pasa es que estos no te escupen el aguacate el cachito de chayote o aguacate nada más que te chingan el coche pero creo que no sé o sea no los conozco el tiempo que viví en la Ciudad de México no tenía coche pero también hay como un factor de clasismo en la apropiación del espacio público o sea tienen estas personas que son flaneleros y hay una cierta entiendo pues molestia claro porque cuando pero también hay una apropiación del espacio público de restaurantes de bar etcétera y ahí la la el discurso es distinto entonces creo que sí sería importante también preparar las ardillas hay maneras y maneras de apropiarse el espacio público y unas más contrarianales que otras lamento haber desviado la dirección de conversación hacia las ardillas ardillas redireccionemoslo ya para ir cerrando porque ya nos quedan algunos pero no lo que a mí realmente me interesa es era era que la gran tentación de hablar contigo acerca del Estado Nacional y acerca de de tantos otros temas que son ya un dominio que tú has tocado y que y que has convertido en en asunto muy vivo muy polémico en tanto en redes sociales como en lo que escribes y me hubiera encantado un poco oírte hablar acerca de la nación perdón que me apropió de esta última pregunta pero adelante no me parece me parece ideal me parece muy bueno ay bueno muchas gracias es así como bien apasionante ese tema no para mí porque nunca pensé que fuera a molestar tanto o sea como pero pero sí siempre siempre es como genera mucho debate pero tal vez sea una buena idea que lo genere no se me ha acusado por ejemplo de tener un odio al Estado Nación y yo pues ni que fueran ardillas a ver este digo pero al Estado no o sea no es personal yo no no vengo de de no soy politóloga ni socióloga ni historiadora pero para mí viene de una pregunta digamos que irme a ese tema viene de una pregunta y era ¿por qué en este momento en la humanidad en la historia las lenguas están desapareciendo a un ritmo tan rápido o sea hay 6500 lenguas más o menos y se calcula que en 100 años más de la mitad habrá muerto y en la historia de la humanidad ha habido imperios guerras genocidios bueno que no ha habido en la historia de la humanidad y nunca había sucedido algo así nunca había se había atentado contra la diversidad lingüística y entonces una pregunta una respuesta que dan varios filósofos que se ocupan del tema es la globalización o sea la globalización es la encargada de borrar las lenguas esa respuesta a mí no me satisfacía porque por ejemplo el danés es una lengua que o sea si fuera cierto solo las lenguas francas estarían vivas y las que no no o sea estarían muriendo muchas muchas más de las que están muriendo entonces el danés es una lengua que es cuatro veces tiene cuatro veces menos hablantes que el yoruba que es una lengua indígena de África pero el yoruba está en un proceso de pérdida de lenguas de derechos lingüísticos violentados etcétera que el danés no el danés no está en riesgo de desaparición entonces yo decía no puede ser porque si fuera lenguas como el danés o el sueco estarían en riesgo y no están pero bien vivas entonces no tiene que ver con número de hablantes porque yoruba tiene muchos más es una lengua indígena y el danés tiene muy poquitos y también me empecé a dar cuenta que tenía que ver con algo que ahora me parece muy obvio y tal vez siempre fue obvio para los demás es que tiene que ver con la conformación de los estados nación entonces me empecé a dar cuenta que el hecho de que todo el mundo ahorita esté parcelado en estados nación con fronteras banderas pasaportes no es algo muy natural es algo que tiene bien poquito y que adentro hay naciones y utilizo naciones en un sentido muy etimológico como pueblos con esta conciencia de pertenencia con territorio compartido y una conciencia de historia compartida y lengua común si tienes alrededor de 6.500 naciones en el mundo y solo 200 estados entonces ya después nos quedamos a cuenta que hay un esfuerzo aparte en la creación de los estados en su creación en equipararlo con una sola nación no contentos con hacer un estado que bueno se puede discutir sus ventajas y desventajas también genera un discurso identitario que borra a las demás o sea que hay una violencia en eso entonces por ejemplo la constitución dice la nación mexicana es única e indivisible sustentada en la pluriculturalidad de sus pueblos entonces dice es un estado digo es una nación plurinacional digo pluricultural pero no un estado plurinacional que sería reconocer que hay otras naciones y otros territorios por lo tanto y otras autonomías y soberanías eso le cuesta muchísimo y la de los intelectuales de la democracia liberal no sé Sergio Sarmiento Krause Aguilar Camín siempre han tenido muchos recelos con los proyectos autonómicos porque existe este miedo de que se va a balcanizar México que además es terrible usar ese verbo me parece pero bueno un poco por arriba el asunto bueno ahora estoy estoy pensando ahora que lo dices fíjate y quizá ya para cerrar pude estar en Islandia hace algunos años y me sorprendió bueno primero enterarme que la población total de Islandia cabe en Coyoacán en domingo son 300 mil habitantes entonces iba de sorpresa en sorpresa porque me parece un país riquísimo y maravilloso entre otras cosas la riqueza lingüística que tienen los habitantes y que deben tenerla me contaba que deben tenerla porque su lengua el islandés solo la dan 300 mil personas nada más fuera de esa isla y de los obviamente se sabe de los que están fuera de Islandia pero nacieron en Islandia y que tienen el islandés como lengua natal la hablan entonces de entrada para poder digamos en la escuela entras a la escuela primaria creo que desde el kinder desde primaria tienes tres lenguas todos los habitantes de Islandia el islandés el danés por quedar ahí pegado y el inglés que es la lengua franca del país y de ahí por eso te puedes topar como me topé yo con una mujer maravillosa que fue mi anfitriona que habla nueve idiomas madre nueve nueve idiomas la acompañé a una recepción en el ayuntamiento de Riquiabic no se me va a olvidar porque es una recepción para la agregaduría cultural de China que estaba haciendo una visita y ella tenía que que ser pues como la anfitriona y ella podía hablar mandarín podía lo oía hablar italiano lo oía hablar francés lo oía hablar por supuesto inglés danés este ahorita o sea lo oía hablar como seis idiomas distintos y yo decía ay y yo sintiéndome así grande por hablar español e inglés por ser bilingüe me sentí el imbécil más grande del mundo en esa en esa recepción pero bueno si quieres ya nadie para allá este no quitarte más tiempo ya se nos está acabando el tiempo una última reflexión que nos quieras dejar en última una pregunta más entre bueno ok yo te doy la mía y yo te doy la mía órale yo voy primero si vas rapidísimo rapidísimo fíjate que perdón yo voy a ir con un lugar común pero creo que como muchos de la gente que nos ven quizá no es tan común este comentario pero durante mucho tiempo yo creía y creo que todavía tiene algo de veracidad este comentario de que la diferencia entre lo que llamábamos un idioma y lo que llamábamos un dialecto era que el idioma tiene una armada a su servicio y el dialecto no tú crees que eso esa idea que creo que es un lugar común viejo tiene todavía validez que donde pones la palabra dialecto dentro del contexto del 2021 justamente es esta gran frase del lingüista alemán Max Max siempre me se me complica mucho saber cómo se pronuncia su apellido pero bueno él justamente hace esto de la diferencia entre dialecto y lengua y yo creo que entendiendo el dialecto más como una variante de una lengua es decir sin los medios de comunicación y sin la creación de una variante estándar para comunicación yo vi una película que se llama Los lunes al sol que está en España y no necesitaron subtítulos yo sí entonces si pusiéramos a alguien que habla o sea en esa variante con alguien que habla no sé un español de Mije de la sierra o sea que la variante con influencias del Mije probablemente sería muy complicado y si hubiera un estado detrás diciendo esta es nuestra nuestra lengua se llamaría idioma y ya la diferencia entre el Mije de la parte baja de las tierras cálidas y el Mije que yo hablo es mayor que la que hay entre portugués y español mucho mayor entonces saber que tiene que ver porque detrás del portugués hay estados detrás del español hay estados ¿qué hubiera pasado si un niño en Francia hablara francés y un niño en la Ciudad de México español y un niño en Roma italiano pero que al ir a la escuela les enseñaran latín y todas las comunicaciones estuvieran en latín sería un poco lo que pasa con el árabe son ya lenguas distintas pero la lengua antigua es la que sigue siendo la lengua que se enseña entonces sí o sea hay un asunto ahí de poder y yo lo parafraseo para lenguas indígenas en realidad lengua indígena es una lengua sin estado en el momento en que la región Mije que no es nuestro nuestro objetivo pero se convirtiera en el país Mije dejaría de ser considerada una lengua indígena por la por el marco legal sería la lengua oficial del país Mije entonces es una condición política la que está ahí atrás y por fortuna y la idea de los estados naciones que además de que es un estado además es una sola nación y debe hablar una sola lengua esta operación que en Francia por ejemplo fue muy exitosa de hecho hay mucha resistencia reconocer a las lenguas que se hablan en Francia que son más de 10 que preexisten al estado francés o sea el estado ha dicho una y otra vez la academia francesa que no porque porque reconocer esas lenguas es atenta contra la identidad francesa literalmente y en México en el proyecto posrevolucionario iba con tenemos que asimilarlos a todos y eso pasa porque dejen de hablar su lengua y vamos a hacer todo lo posible para que se castellanicen todos hablemos español hasta que llegó 94 y hubo un cambio de discurso que no de prácticas pero muy interesante eso entonces sí el nada ninguna estructura sociopolítica ha hecho tanto por desaparecer las lenguas como los estados nación y bueno entonces ya uno se explica por qué estamos en esta situación y además es una falsa disyuntiva o sea siempre en las redes dicen mejor aprende inglés porque aprender una lengua indígena es inútil y yo ¿qué crees puedo aprender ambas? el cerebro humano uno dice desinstala tu náhuatl para que entre el inglés o sea la falsa disyuntiva puedo aprender ambas sí claro claro oye y pues muchísimas muchísimas gracias por estar en este episodio de zona de contagio que como ves fuimos como te había dicho es como una carambola a varias bandas fuimos muy divertidos la censura en las redes sociales pasamos a las ardillas a los traneleros a los estados de nación que es una discusión que también a mí me interesa mucho curiosamente hay un libro que seguramente ya algunos de ustedes si no que todos leyeron que es extraterritorial de George Steiner que es uno de los bueno pues uno ha sido uno de los intelectuales que mejora se dedicó durante años el estudio justamente de todo esto que estamos hablando de las lenguas de cómo cada lengua da una identidad o no particular él en alguna entrevista que recuerdo haberle escuchado dijo algo que me parece bellísimo que se me quedó que se me quedó grabado para ejemplificar su concepto de la identidad idiomática o lingüística y que es que uno hace el amor de distinta manera dependiendo la lengua en que lo hace me pareció bellísimo porque es como muy orgánico además claro es el cuerpo involucrando también a tu identidad lingüística y a tu identidad física entonces ese librito es el librazo es un librito corto es un librazo y esta territorial a mí me ha servido mucho ya la he leído en un par de ocasiones me ha servido mucho para entender un poquito más de esto que estamos hablando y pues muchas gracias Yasna esperamos qué gusto qué placer qué lujo esperamos vernos pronto y qué gran invitada para zona de contagio muchas gracias muchas gracias me vuelven a invitar algún día claro que sí con tu amiga la ardilla ahí detrás nos vemos gracias bueno pues ya se nos fue ahora sí el tiempo como agua como siempre miren qué agradable la plática mucho sí gracias a ti bueno pues se nos fue el tiempo una vez más amigos también que nos han estado escuchando sigan y no solo sigan me choca esto de seguir lean no espérate primero lean a Yasna Aguilar en Twitter lean el libro que tiene ahí Mariana y suscríbanse ahora como como decía Yasna ya hace un momento de que ya no funcionan hacer arengas y tal que todo funciona con hashtag entonces voy a poner hashtag suscríbanse a zona de contagio por favor para hacer para hacer viral ese ese hashtag y nos vemos aquí entonces en el próximo episodio del programa nos vemos Mariana ya a ver a ver a ver qué otro destino qué otro destino con langostas a ver a dónde te vas la próxima vez a ver a dónde te vas la próxima vez yo quiero decir que esto ha sido un gran privilegio de conversación y deja abierta una puerta importante de una de mis obsesiones y es como la izquierda y la derecha coinciden en ciertas cosas como la represión hacia los estados perdón hacia las naciones que integran un país como los dos coinciden al despreciar esto este tejido tan rico y tan importante y que es uno de los grandes dolores de nuestra izquierda que tampoco lo recuerdo pues hasta la próxima gracias gracias